¡Wow! ¿Qué tal? ¿Qué tal ese video? ¿Qué les pareció? Me encantó, me encendió. Espero que a ustedes les haya, por supuesto, llegado ahí al alma, al espíritu, que nos haya alimentado, obviamente, ese fuego ardiente, porque si hoy están en esta sala a las 9 de la noche, en el caso de México, a las 11 de la noche, en el caso de Sudamérica, es que estoy segura que cada uno de ustedes tiene ese fuego dentro del corazón. Les felicito por parecerse por ahí también a estas personas obsesivas que dice Kobe Bryant, a estas personas que realmente dicen que cuando llegue nuestro tiempo de jubilarnos o de dejar de hacer las cosas que hacemos, nunca vayamos a decir, pude haber hecho más. Es maravilloso poder sentirse satisfecho, contento y decir, estoy dándolo todo. ¿Cierto o falso? Y entonces, pues bueno, vamos a platicar si realmente estamos dándolo todo para este final de año 2022, que es maravilloso y que, bueno, no nos queda más que disfrutarlo y entregarlo todo, ¿no? Entregarlo todo como bien aquí mencionaba Kobe Bryant. ¿A quién le gustó el video? ¿Qué tantos aprendizajes tuvieron? Yo, así como que saqué 1, 2, 3, 4 y cuántas cosas pudimos ver en 10 minutos. Bueno, me presento para los que no me conocen, Lili Ojeda, una servidora. Yo soy socia, copropietaria de esta compañía, clienta satisfecha desde hace más de 8 años. Pertenezco a la comunidad más grande y más importante de nuestra compañía, que es VLC, Business Leadership Community. En esta comunidad estamos obsesionados con el desarrollo de las personas, de manera personal y de manera profesional. Si hoy estás aquí es porque hay muchos corazones y muchos obsesionados en estar mejor, en vivir mejor, en ser mejores, que preparan todos estos entrenamientos, como en su momento también estuvo Mari Encalada. Y como tendremos también, no te puedes perder, este sábado también un entrenamiento de Top Master con Jan Echenique. ¿Qué tanto de líder hay en ti? Así que siempre estamos buscando, por supuesto, ese progreso y ese ir de más a mejor. Vamos a platicar de este plan de acción del último trimestre 2022. Bueno, a mí me encanta este ejemplo, algunos seguramente ya lo sabrán, pero otros si no lo saben, pues bueno, que no lo cuenten ahí en el chat, ¿no? Se para un conferencista en medio de ahí en el escenario y dice, bueno, ¿quién quiere este billete de 50 dólares? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Y qué pasó? A ver, los que ya se saben el cuento, que no lo digan, pero los que no lo saben, ¿qué creen que pasó? Quiero escucharlos. ¿Quién quiere este billete de 50 dólares? ¿Qué empezaron a decir todos y empezaron a hacer todos? A levantar, ¿qué? Las manos, a decir yo quiero, a gritar, todo el mundo lo quería, todos dijimos yo, dice ok, ok. Pero, ¿qué sucedió? Muchos quieren, pero solamente una persona fue, se subió al escenario y le arrebató el billete al conferencista. Muchos quieren, pero pocos hacen. Entonces, yo te pregunto hace un momento que quién estaba listo y quién quería realmente terminar este año de la forma más maravillosa. ¿Quién quería realmente cumplir esos sueños y esas metas que se habían propuesto? Y todos me dijeron, yo, 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 pero muchos quieren, pero ¿qué pasa? Pocos hacen. Entonces, vamos a enfocarnos el día de hoy en cómo hacer, en cómo realmente ser esas personas, esos doers, esos hacedores de sueños, y que nos puedan llevar, por supuesto, a cumplir esas metas que nos propusimos, ese propósito y ese sueño con el que iniciamos el proyecto, el negocio, y que sí o sí, si otras personas lo han logrado, tú también lo puedes lograr. Me encanta poder compartirles el día de hoy que si no te has evaluado como auditora, pues quiero decirte que lo que no se mide, no se mejora, no hay progreso. Entonces, comencemos con preguntarnos, ¿cómo van las metas? ¿Cómo van las metas hoy de lo que habías dicho que este año ibas a poder tal vez cambiar de auto? ¿Cómo van esas metas de que este año dijiste que te ibas con la familia de vacaciones a tal lugar? ¿Cómo van esas metas que mencionaste que ibas a pagar todas las deudas? Bueno, te hago otra pregunta y que te autoevalúes. ¿Y las tienes por escrito? ¿Las tienes realmente por escrito? Porque por ahí dice Alejandro Saracho, que es uno de nuestros mentores, ¿no? Cuando no sabes a dónde vas a ir, cualquier destino es un destino y no te va a gustar cuando llegues. Así que tanto las tienes por escrito. Y para comenzar, ¿qué tanto tienes metas? Porque muchas veces iniciamos el proyecto y como no hacemos la planificación, no nos colocamos esos sueños, no planeamos hacia dónde queremos y por qué lo estamos haciendo. Pues bueno, simplemente dicen que los que no tienen metas solo están dando un paseo por ahí. Así que espero que los que están aquí conectados no solamente estén paseando en el proyecto, en el negocio y en la comunidad, sino que estén realmente sabiendo a dónde se dirigen y estén trabajando por ello. Bueno, ¿cuáles metas se han cumplido? ¿Cuáles están pendientes? ¿Has hecho esta evaluación? ¿Cuáles están pendientes? ¿Y cuándo comienzo? ¿Cuándo comienzo? Si por alguna situación personal, por alguna situación laboral, por lo que tú quieras decirme, no se ha cumplido algo. Bueno, ok, están pendientes estas y comienzo ¿cuándo? ¿Cuándo comienzo? A ver, que me digan en el chat, ¿cuándo hay que comenzar? ¿Mañana? ¿El lunes? ¿Cuándo les gustaría comenzar a trabajar por esas metas que nos hacen falta? Ay, me encantó, dice Nahuel, ayer, ya, hoy. Me gustó más el de ayer. Así que definitivamente hay que ponernos en acción, pero antes de que tú decidas, sí, hay que ponerme en acción, mencionó Lili algunas estrategias, algunas tácticas, algunas actividades, yo te invito a que primero hagas esta autoevaluación. A ver, ¿tengo metas? ¿Si las tengo, no las tengo? ¿Las tengo por escrito o solo las tengo en la mente? ¿Cuáles ya se cumplieron? ¿Cuáles no se han cumplido? Bueno, ¿y cuándo comienzo? Y quiero compartirte que si tú estás pensando, ah, bueno, pues es que ya este año ya se me pasó el año, mejor hasta el 2023. No sé si hay alguno de los que estén aquí, digan, pues ya, ya se fue el año, mejor empiezo la dieta hasta el 2023. Pues, no, señores, quiero compartirles que para poder tener ese año 2023 que tanto deseamos, o esa cena de Navidad tan próspera y abundante, esa mesa llena de comida deliciosa, ese árbol lleno de regalos para todos tus seres queridos, ese momento de tranquilidad y de sentirnos contentos y satisfechos está comenzando desde hoy. Y para que ese 2023 sea maravilloso, todas las personas que son exitosas saben que se comienza desde un año antes. Así que, definitivamente, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, como nos dice ahí Debo. Y fíjense, un mensaje subliminal. No sé si ven la flechita y la imagen. ¿A dónde nos están llevando esas metas? ¿Quién ya tiene esa parte de los gastos pagados? ¿Ya planeó el tema de los vuelos? ¿Ya sacó ahí de sus próximas ganancias, por supuesto, o de sus ganancias actuales para estar en ese evento? Y, por supuesto, tiene que ver también con ponértelo como una meta. En el caso de mi esposo, siempre me encanta que les dice a los socios y en el equipo, no tienes que sacar dinero de tu bolsa. El negocio te va a pagar esos viajes. El negocio te va a pagar esa convención. Así que, tomémoslo de esa manera y vamos a trabajar para que, por supuesto, tengamos un fin de año maravilloso, pero también un extraordinario 2023, porque desde hoy tenemos que sembrar. Y, bueno, ¿qué pasa? O sea, si dices, no, pues es que ya avanzó el año. Quiero decirte que no hay mejor momento, ¿no? El mejor momento es un momento espectacular para trazarnos metas, es el día de hoy. Y fíjense, ¿qué pasa con las personas que no se ponen metas? A mí me llamó muchísimo la atención un estudio realizado en Estados Unidos. Fíjense en este dato, que mucha gente, mucha gente jubilada muere en promedio cinco años después de jubilarse. ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué creen que en promedio las personas en Estados Unidos después de jubilarse mueren a los cinco años? ¿Qué será? ¿Qué será ahí que me pongan en el chat? ¿Por qué creen que está ese dato? A ver, no me dejen sola. Dice Betsabe, no tienen metas, se sienten inútiles, ¿por qué no tienen metas? ¿Qué más? Ya, nada más hay tres aquí compartiendo conmigo. ¿Por qué no tienen un propósito de seguir? ¿Por qué no tienen sueños? ¿Por qué dejaron de soñar? Correcto. Cuando un ser humano no tiene metas, empieza a morir y empieza a autodestruirse. Yo quiero en este momento edificar a una sociedad maravillosa en el equipo. Y me atrevo a decir la edad porque ella lo dice con todo orgullo, 94 años. Y quiero decirles que sigue teniendo sueños. Y quiero decirles que es líder en esta comunidad. Y que ella se duerme pensando en que mañana y que dentro de unos meses y que dentro de unos años va a lograr esto, va a hacer esto, va a vivir esto. Y por supuesto es una persona que vive feliz, es una persona que vive con un propósito, es una persona que vive con un sueño, con algo hacia el futuro. Entonces, cuando un ser humano no se plantea hacia dónde quiere llegar, empieza a autodestruirse. Y se los digo porque, por ejemplo, propio, ¿no? En el caso de nosotros, al tener esta maravillosa líder, Socorro Cerón, entonces es inspiración para todos nosotros. Y ahí es donde encuentro cuál es el secreto de verse tan bien, de sentirse tan bien de esta mujer. Así que cuando creas la visión, tú inventas el camino. Cuando uno tiene la visión en la mente, se pone a preparar algo, se pone en acción, y eso nos permite tener como esa gasolina. Así que no sigas, no continúes, haz pausa, colócate ese tema de las metas el día de hoy, o más tardar, pues mañana te juntas con tu líder, con tu equipo, y empieza a colocarte metas personales, empieza a colocarte metas grupales, y empiecen a trabajar sobre una visión, porque eso les va a alimentar, porque eso les va a dar el motivador, porque eso les va a encender y les va a dar esa gasolina, ¿no? Así que un plan de acción comienza, por supuesto, con colocarnos metas, ¿no? Con tener esos sueños bastante claros, y ya por ahí platiqué que tienen que estar escritos, ¿no? Porque es súper importante tenerlos escritos, porque a mayor claridad, pues mayor poder, mayor determinación, mayor enfoque, como lo que estaba mencionando Kobe Bryant. Y bueno, ¿cómo se arma un plan de acción? O sea, ¿cómo es? Ok, solo coloco la meta y listo. Bueno, yo te invito a que tú empieces a volverte un profesional, y una persona que cumpla las metas, porque tus metas están bien descritas, porque están bien preparadas. Número uno, ¿qué quiero, no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es la meta? Entonces, por ahí voy a tener el vehículo. Número dos, esto normalmente se nos olvida. Y yo te invito a que también lo escribas, no solamente lo pienses. Por ahí me tomé el otro día una masterclass, me voy a equivocar a lo mejor del nombre, que era Storybook o Book Story, no sé si alguien la ha tomado, y que habla de ponernos metas en todos los aspectos de nuestra vida, pero que también escribamos el por qué queremos cada una de esas metas. ¿Por qué y para qué queremos cada una de esas metas? Porque eso va a ser la gasolina. Y bueno, por supuesto, ¿cómo lo voy a lograr, no? Y ahí entonces estamos hablando de el piloto, ¿cuáles son las acciones que van a llevar a cabo? Entonces tú necesitas el vehículo, la gasolina y el piloto. ¿Qué sucede si solo tengo lo que quiero lograr? O sea, la meta. ¿Qué va a pasar? Solo tengo ahí el automóvil, pero está estacionado. ¿Cierto o falso? Nos hace falta qué, el por qué. Me hace falta inyectar la gasolina. Tengo que sentir, tengo que saber el por qué. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque yo no quiero para mis hijos tal o cual cosa. Porque yo no quiero para mi vejez tal o cual cosa. Porque yo no quiero vivir estresado. Porque yo no quiero, bueno, ¿cuál es la gasolina? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Si ya tengo el auto, ya tengo la gasolina, pues nada más que sea que yo lo vaya a mover como un drone, no lo sé, de manera automática. Pero al final, de todas maneras, alguien lo tiene que mover. O sea, necesito ese piloto. Así que te invito a que escribas esas metas y también le pongas el por qué y le empieces a poner el cómo para tener la fórmula completa. Livebook, gracias, Livebook. Entonces, aquí les doy algunos ejemplos. Fíjense, interesante. Solo el 3% de la población en el mundo tiene metas y el otro 97% trabaja para ese 3%. ¡Bum! Una frase pegadora, ¿no? Así que nosotros no vamos a ser de ese 97%, por supuesto. Vamos a ser de ese 3%. Y recuerda que la meta es un sueño, ¿ok? Pero que tiene fecha, que tiene número, que es medible. Y además te invito a que la pongas en presente. Es, tengo tal cosa, viajo a tal lugar, cuento con esto. Ejemplo de una meta, para marzo tengo un capital de 40,000 euros. ¿Quién quiere una meta así? Para marzo de 2023, para irme a Brasil tranquila y poder pasear ahí en sus playas, tengo 40,000 euros para gastar ahí con la familia. Pero fíjate cómo está en presente. Tengo, no es quiero o voy a tener. Tengo y además le puse fecha, le puse el mes, le puse la cantidad. Tiene que ser medible, ¿ok? Si no, solamente se queda en un sueño, si no le colocamos la parte de números. Además, si estoy hablando con empresarios, los empresarios hacen negocios, los negocios tienen que ver con números, los números tienen que ver con dinero y todo va correlacionado. Ahora, el por qué. Bueno, saber para qué lo quiero, porque eso me va a permitir darle a mi hija una escuela privada en Canadá, eso me va a permitir ayudar a X persona en su operación del corazón y eso le va a dar fuerza, le va a dar gasolina a lograr esa meta y ese objetivo o ese sueño. ¿El cómo? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Hoy y todos los días hasta octubre, ¿cuáles son esas tres actividades de alto valor para que yo consiga esos 50,000, esos 40,000 euros? Y bueno, aquí hay algunas ideas, ¿no? Voy a tener seis frontales cada mes, voy a hacer diez llamadas diarias, voy a desarrollar a cuatro líderes nuevos, llevaré a 300 socios a la convención y yo te pregunto, ¿ese cómo y esas actividades que acabo de poner son imposibles o son posibles? Quiero saber, a ver, voy a pasar por aquí para leer el chat. Eso que les acabo de poner de cómo, ¿es posible? ¿Es posible o está muy volado? Está así muy, decimos en México, no sé si en otros, fumado. Si es posible, si es posible, si es posible. Me encanta, me encanta escuchar cuando algún coach dice, si otro lo ha podido hacer, ¿por qué tú no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y aquí hay personas que pueden tener seis frontales cada mes, por supuesto, les felicito, ahí, por ahí tenemos algunos ya de VLC en el ranking pegados para ir a esa cena con el presidente. Hacer diez llamadas diarias, ¿es posible? Desarrollar cuatro nuevos líderes frontales, ¿es posible? Llevar 300 socios a la convención, ¿es posible? Por supuesto. Así que si otros ya lo pudieron hacer, tú también puedes hacer. Así que tenemos aquí los elementos, no te olvides que cuando coloques la meta, la meta tienes que tener estos tres, el qué, el por qué y el cómo, que sería el automóvil, la gasolina y el piloto. Muy bien, ahora, muy bien, ya tengo Lili, ya me senté a hacer las metas, ya puse mis por qués, ya puse cómo lo voy a hacer, pero bueno, en el cómo todavía eso de tener seis frontales, todavía no sé cómo, ¿no? O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es la táctica? Y aquí es donde yo te invito a que conviertas tus metas en acciones diarias. Hay que convertir nuestra meta en acciones diarias. Como por ejemplo, lista de contactos, ¿ok? 200 personas, voy a hacer una lista de 200 personas, pero además voy a agregar dos personas al día. Ahí empiezo a ponerle cantidad y periodicidad. Ya puse ahí 200, ya ahí puse dos, y ya puse diarios. Luego voy a hacer una, voy a hacer invitaciones, voy a hacer llamadas para invitar a mis familiares, a mis amigos. Bueno, te pregunto otra vez, ¿qué cantidad de llamadas quieres hacer? Pues a lo mejor voy a hacer 18 llamadas, 30 llamadas, 50 llamadas, y cada cuándo, la periodicidad, bueno, dos veces a la semana, voy a hacer 35 llamadas, voy a tener 70 llamadas a la semana. Bueno, presentaciones, y bueno, la receta de todo, ¿no? La receta de todo, una al día, una al día, una al día, una al día, una al día. Seguimiento, ¿cada cuándo lo voy a hacer? Bueno, a las 24 horas me voy a comprometer, y a lo mejor me voy a organizar, que cada jueves voy a revisar a quienes tengo en seguimiento, y voy a hacer todas las llamadas necesarias, y voy a programar Zooms para que yo pueda llevar otra vez, a lo mejor, alguna capacitación, a presentarle a alguien, a compartirle un libro, a poder vernos. Recuerden que el seguimiento es estarse viendo continuamente con sus prospectos, ¿ok? El seguimiento no solamente es enviar un video, no solamente es enviar un libro, es acompañarlos, es verte, es platicar, es saber cómo va, si ya tiene alguna duda, qué es lo que hace falta en la parte del dinero, cuánto ya tienes en la parte del tiempo, cómo nos organizamos, es estarnos viendo constantemente también con la persona que nos dijo que sí, ¿verdad? Que nos dijo que sí, pero simplemente por ahí está acomodando, o para juntar el dinero, o el tema del tiempo, entre otros. Y planificación, bueno, la parte de planificación, sabemos que cuando un socio nuevo inicia, pues hay que planificar, sin embargo aquí te lo pongo como la evaluación, lo que no se mide, no se mejora, lo que no se controla, no se mejora, ¿ya qué me refiero? Hoy te has hecho un examen de autoconciencia donde digas, a ver, como hace un momento dijimos, cuáles son mis metas, cuáles he logrado, cuáles me faltan, qué es lo que me hace falta, el hecho de evaluarnos mínimo una vez a la semana, también reunirnos con nuestro equipo y preguntarles, bueno, ¿cuántas llamadas hiciste? ¿Qué tal si hacemos en conjunto como equipo? Sacamos un promedio, ¿cuántas llamadas hiciste tú? ¿Cuántas tú? ¿Cuántas tú? ¿Cuántas presentaciones tuviste Memo? ¿Cuántas presentaciones tuviste Mike? ¿Cuántas presentaciones tuviste Alfredo? Ok, perfecto. ¿Cuáles están en seguimiento? ¿Cuántos clientes tuviste? El hecho de irnos evaluando nos permite confrontarnos con la realidad, porque no sé si a alguna vez les ha pasado que dices, ya pasó dos meses, tres meses, seis meses, y no veo avance, pero yo te pregunto, en esos meses, ¿qué es lo que has hecho? Porque a veces se pasa el tiempo, y realmente no me he dado cuenta de lo que estoy haciendo, o dejando de hacer, y entonces simplemente me siento frustrado, o siento esa sensación de vacío, pero ni siquiera he puesto una tensión a hacer esta evaluación. Quiero compartirte que en el caso de una servidora, no solamente mis resultados, sino los resultados de mi equipo, yo he visto mucha diferencia con las personas que hacen esa llamada, esa sesión con el líder o con el patrocinador de manera semanal, y no solamente para hacer llamadas, sino para revisar cómo estás, cómo te sientes, en qué te ayudo, cómo mejoramos, cuántas llevas, qué te falta, esa parte de poner números, esa parte de organizarnos, esa parte de hacer un plan de trabajo en la semana, nos vamos a ver de jueves a sábado, el jueves vamos a hacer las llamadas, el viernes, qué tal si vamos a hacer mercado frío, el sábado vamos a tomarnos tal capacitación, el organizarse y el evaluar lo que hemos hecho, y lo que hemos dejado de hacer, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, así que yo he visto una gran diferencia entre las personas que se evalúan, que se midan, y las que solamente hacen, 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 y no hacen ninguna pausa en ningún momento, y cuando llega el momento ya es una bola de nieve, y dices, ¿y cómo sucedió? Claro, porque nunca hiciste una pausa para aclarar tu mente, para darte cuenta de muchas situaciones, así que pongámosle la cantidad y la periodicidad a cada una de las actividades, y súper importante, para poder lograr una meta, tienes que definir cuáles son tus actividades de alto valor, cuáles sí o sí tengo que hacer, aquí yo coloque estas actividades de alto valor, y si se dan cuenta, es el ciclo del momento, si se dan cuenta, es el ciclo del éxito, ¿ok? Aquí no puse un tema de capacitación, aquí no puse un tema de, no lo sé, cualquier otra cosa que no esté en el ciclo del momento, no el ciclo del éxito, pues bueno, dice, como el Margarito Pasos dice, las metas es el objetivo, todo lo demás es comedia, ¿no? Así que es lo mismo, las metas, las acciones diarias de alto valor, realmente es lo que vale, y todo lo demás es comedia. Me encanta algo aquí que no les dije, muéstrame tu agenda, y te diré tus resultados. ¿Alguno de ustedes ha visto la agenda de los líderes? ¿Les han tenido la oportunidad de checar una agenda, que te dicen, a ver, espérame, voy a revisar, y están al lado de él en el tel celular, o que les haya mandado una fotito, mira, pues estoy así, y te das cuenta, ¿no? de, guau, o sea, pero, ¿y cómo es que hace tanto esta persona, o qué es lo que hace? Simplemente muéstrame tu agenda, y te diré tus resultados. Así que hoy te invito a que en este momento, o terminando el entrenamiento, revises la agenda, y digas, ok, aquí, por aquí puedo comenzar, ¿no? Para hacer ese tipo de actividades, cada cuando las voy a hacer, así que mi agenda va a ser el termómetro, para saber mis resultados. Y bueno, es súper importante, no sé si ustedes se dieron cuenta, de uno de los temas, que habló mucho Kobe en el video, y que tenía que ver con prioridades. Hablaba sobre las personas que se van de vacaciones, y yo no te digo que no te vayas de vacaciones. Hablaba sobre que, a pesar de que tenga el dolor de espalda, a pesar de que pasen situaciones, cuando él tenía, pues, un torneo, cuando él tenía un partido importante, por supuesto, era su, ¿su qué? Su prioridad. Yo te pregunto, hoy realmente, ese sueño que tienes, esa meta que tienes, es tu prioridad? Si realmente es tu prioridad, entonces, este negocio, este vehículo, tendría que ser tu prioridad, ¿cierto o falso? Pero cuando las personas, no le ponen prioridad, al proyecto, al negocio, a desarrollarse, a implementar, a ejecutar, perdónenme, pero ese sueño, no es prioridad para ustedes. Perdónenme, pero esa meta, no es prioridad para ustedes, es algo que desean, sin embargo, no es algo importante, de alto nivel, o sea, no es una prioridad 10. Hoy te invito, a que si sí lo es, que me calles la boca, que me digas, sí, mi prioridad son mis hijos, sí, mi prioridad es mi vejez, sí, mi prioridad es mi calidad de vida, sí, mi prioridad es ayudar a tantas personas, porque yo lo he encontrado como mi propósito, entonces, que alíneas tus prioridades con tus sueños, y cómo podemos saber si están alineados, hoy te pregunto, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo y tu energía? La mayor parte de tu tiempo, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra hoy? ¿En qué estás invirtiendo tus recursos financieros? Oh, me gané un bono, no sé, de mil euros, de dos mil euros, pues bueno, me pago las vacaciones, me arreglo el auto, me, ok, también estás invirtiendo en tu negocio, también te estás yendo a visitar a tal poblado o a tal ciudad, a ese equipo, al cual hay que ir a visitar, a poder desarrollarlo, te estás comprando a lo mejor ese planificador, ese lingote de oro que necesitas como herramienta, estás pagándote ese centro de negocios, donde estás invirtiendo, para que realmente ahí puedas, no solamente ir a aprender a llevar invitados, también puedas hacer marketing, o estás diciendo, no, no, pues es que no me alcanza, no, pero es impresionante ver cómo te puedes ganar un bono de 200, de 500, de mil, de dos mil, de tres mil, pero cuando hay que pagar un centro de negocios, o no, eso es mucho, entonces no lo ves como un negocio, entonces no lo ves como una empresa, ¿con quién estás invirtiendo tu tiempo el día de hoy? Quiero compartirte que yo tuve que hacer pausa en mi vida, de ciertas amistades, yo tuve que hacer pausa en mi vida, de ciertas personas, porque realmente no me estaban generando nada productivo, ¿no? Y no significa que las dejé de creer, y no significa que las dejé de estimar, sin embargo, yo tenía una prioridad, y algunos saben esta anécdota, donde algunas amigas, así lo hago entre comillas, porque seguramente hay mamás aquí conectadas, me decían, uy, tú nunca ves a tus hijos, estás todo el día en la oficina, de nueve de la mañana a siete de la noche, y luego te vas a ese tu negocio, ¿a qué hora los ves? ¿Y otra vez a tu negocio? ¿Y a qué hora ves a tus hijos? Y el tiempo va a pasar rápido, pero ¿cuál era mi prioridad? ¿Ustedes qué creen? ¿Era el negocio o realmente mi prioridad eran mis hijos? Porque al final, ese negocio era para pagarle un sueño a mi hija, para irme a Disney, porque la verdad, la prioridad era para poder pagarle la escuela, donde mi hijo siempre soñó para ir a las clases de fútbol, con cierto nivel, porque la verdad, mi prioridad era poder dedicarme 100% a esto, y vivir en mi casa, y estar más tiempo con mis hijos, ¿y qué creen que sucedió? Obviamente cuando me decían esas cosas, y todavía mi infraestructura emocional, mi inteligencia emocional no estaba tan fuerte, pues tocaba mi corazón, mis fibras, pero volví a recordar, y recuerdo muy bien que una vez, un tío abriendo la puerta de mi casa, me dijo, es que eres muy ambiciosa, y yo decía, ¿pero qué tiene de malo si soy ambiciosa a mis adentros, por mis hijos, porque ellos son mi prioridad? Y hoy puedo compartirles, que podría voltearme y decirles a esas amigas, o a esa familia, decirles, uy, ¿y hoy cuánto tiempo tú compartes con tus hijos? Porque yo estoy en casa, porque yo los llevo a la escuela, yo los voy a buscar, yo los llevo al fútbol, yo llevo a mi madre al médico, o sea, ¿cómo cambió totalmente? Pero por supuesto, porque yo estaba teniendo como prioridad ese sueño, esa meta. Y quiero decirte que me falta muchísimo, me falta muchísimo, te estoy segura que me falta ponerle a mayor prioridad a muchas cosas, pero bueno, estoy en ese camino, y espero que este pequeño ejemplo, si por ahí hay alguna mamá que la estén chantajeando, le funcione. ¿Qué clases de libros estoy leyendo? ¿Estoy leyendo revistas a lo mejor de espectáculos? ¿Estoy viendo chismes? ¿Estoy en el TikTok? ¿Estoy en redes sociales? Y me la estoy pasando viendo nada más, o telenovelas, o series de Netflix. Bueno, ¿qué audios estoy escuchando? ¿Están alineadas mis prioridades con mis sueños? ¿Qué cosas necesito eliminar de mi vida a fin de enfocarme en mis sueños? Wow, esa pregunta es súper poderosa. Yo te invito a que hagas esta autoevaluación. Hoy, por ejemplo, estuve con dos socias maravillosas, que desde aquí les mando saludos y un abrazo enorme. De hecho, estoy en la casa de una de ellas, Pilar Montes de Oca, Susana Luna, aquí en la Ciudad de México. Hicimos un ejercicio, bueno, esto es lo que quiero conseguir, o estos son mis áreas de oportunidad, y bueno, ¿qué necesito hacer? ¿O qué necesito dejar de hacer? Hicimos un listado por ahí, para poder poner, analizar, y poder poner en acción, lo que requeríamos para mejorar y conseguir nuestras metas. Así que yo te invito a que después de que hagas este análisis, y también recuerdo el ejercicio que hice con nuestro gran líder, también Jonathan Chavero, de que bueno, esta es la meta, vamos a hacer un listado de 30 soluciones, vamos a poner en 30 minutos, eso también te lo dejo como un ejercicio, es una meta, o ciertos áreas de oportunidad, 30 soluciones a eso, las tienes que escribir, y enlistar en 30 minutos, y tienes que ponerle fecha en máximo 30 días. En 30 días vas a colocar cada una de esas actividades que vas a tú hacer, y te puedo asegurar que verás un resultado extraordinario. Esto lo he implementado, lo he ejecutado conmigo y con otras personas, y definitivamente es un antes y un después. Bien, quiero compartirles otra herramienta que, no sé si les ha pasado, que de repente encuentras algo, y lo vuelves a escuchar, y lo vuelves a leer, y a veces de diferentes lugares y de diferentes personas. Unas claves del desarrollo, unos pilares, esta triada, en la cual debemos de trabajar. Ok, muy bien, ya tengo mis metas, ya me estoy evaluando, Lili, ya sé que debo eliminar en mi vida, ya estoy poniéndole más tiempo, ok, bueno, ahora, ¿qué más puedo hacer para que ese plan de acción, pues sí o sí lo logre? Quiero compartirte que hay que trabajar en esta triada, suertemente. Número uno, en tu lenguaje. ¿Cómo te estás expresando? Esto es muy difícil, esto es retador, no creo que se pueda, ojalá que lo hagamos, ¿lo voy a intentar? ¿O estás diciendo, lo voy a hacer? Si otra persona lo hizo, yo también puedo hacerlo, creo que esto es posible, me gusta, estoy aprendiendo, ok, ¿cómo estoy hablando? Cáchate, date cuenta, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo te lo estás diciendo? Y además, súper importante, el lenguaje además de cómo te hablas a ti mismo, qué historia te estás contando, date cuenta en ciertos momentos donde te sientas más presionado o estresado, qué está pasando por tu mente, porque es el lenguaje que estás teniendo con otros y contigo mismo. Otro punto importante de la triada es el enfoque, estar enfocados, el hecho de tratar de hacer muchas cosas a la vez, quiero decirte eso de multitask, no funciona, todos los libros de administración del tiempo, de efectividad, de productividad, te hablan de enfocarse, y hasta no lograr grandes resultados, ok, entonces ya puedo voltear a ver otra cosa. Por ahí hemos tenido entrenamientos con Oscar de Carlos, que nos dice, ok, ¿quieres diversificar? Bueno, logra la libertad financiera aquí, logra los resultados aquí primero, y posteriormente pues podrás voltear a ver otra cosa, pero que cuando nos desenfocamos, cuando nos ponemos a hacer otra cosa, ¿qué sucede? Ni una ni otra sale, ¿cierto o falso? O sea, ni siquiera no es porque, no es porque esta la dejes de hacer, y yo te diga, por este, no, es que el negocio es lo más importante, pues ahí tú sabrás, ¿no? Si es tu prioridad, sino que simplemente ni lo nuevo que vas a hacer, ni lo anterior que estabas haciendo, logra los resultados esperados, y ¿saben qué libro lo dice? El libro del cuadrante, el flujo del dinero, porque muchas veces decimos, no pongas todos los huevos en una canasta, diversifica, pero ojo, antes de hacerlo, tienes que enfocarte, 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 y conseguir grandes resultados, hasta hacer posible que esto se sistematice, hasta hacer posible que sin que tú estés presente, funcione, hasta hacer posible ese gran resultado, entonces poder voltear a otro lado, así que enfocaditos, y por supuesto, algo aquí que también a veces no le ponemos atención, es la fisiología, ¿cómo hoy estás actuando físicamente? ¿Cómo te estás sentando a tomar esta capacitación? ¿Estás así encorvado? ¿Estás acostado? ¿Estás sentado plantadito? ¿Cómo das presentaciones? ¿Cómo saludas a las personas firmemente? ¿Cómo sonríes o no sonríes? De hecho hay, no sé si busquen por ahí, hasta en un momento llegué a tomar, y vi en hecho unos cursos, que se llamaban yoga de la risa, impresionante, yo en un inicio no me gustaban, porque te forzan, o sea, a propósito, el yoga de la risa no es que, me ría por un chiste, o porque el otro se rió y me contagió, no, empiezas con, jajajaja, jajajaja, y luego va la E, que, 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 y luego va la E, que, 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 no sé si habrán socios nuevos o invitados, dirán, bueno, esta señora de qué está hablando, jajajaja, y qué sucede, qué sucede en el cuerpo, qué sucede con las sustancias químicas que empiezan a recorrer en tu organismo, qué sucede, obviamente cambia todo, entonces, la parte fisiológica también, también es importante, hoy te invito a que te pares de una manera distinta, a que te des cuenta que tienes que levantar la cabeza, a que te des cuenta cómo estás hablando, con qué tono de voz, a que te des cuenta, por supuesto, de, de, de tu postura en general, de cómo saludas, de, si estás sonriendo, a mí, Tatiana Arias, también recuerdo que decía que una de las técnicas es que cada que puedas, recuerda, sonreír, y estoy pensando en otra cosa, estoy cocinando y sonreír, y estoy dando la capacidad y sonreír, y luego por ahí dicen que, ah, una de las líderes que más sonríe, y a veces me toman la foto, y te quito estar ruyendo, no, pero tengo ya ahí metido en la cabeza de que sonreír me va a funcionar, me va a servir para algo, fisiológicamente, pero también emocionalmente, también psicológicamente, y bueno, entonces yo te invito a que trabajes adicional a colocarte ese plan de acción, a poner esas metas, a evaluarte en esta triada, cómo estás hablando para los demás, cuál es tu lenguaje, es negativo, es de quejas, también cómo te estás hablando a ti mismo, te estás enfocando o estás haciendo muchísimas cosas y no estás enfocado, y cómo está tu postura en general, fisiológico, así que esto es una invitación, también a un ejercicio de enfoque, y a qué me refiero a que estás enfocando, no solamente al hecho de que te pongas a hacer otras cosas y no estés con la prioridad, yo te invito a que analices esta historia, estaba un maestro en un salón de clases, con un rotafolio en blanco, y pinta en el centro del rotafolio, este círculo, ok, este círculo, pero véanlo bien, vean bien ese círculo, y les preguntó el maestro, quiero que me digan qué es lo que ustedes observan, qué es lo que están observando, y por ahí me pueden ayudar, los que ya se saben, el ejercicio, el cuento, el aprendizaje, no lo digan, los que no, por favor, qué es lo que están observando en este momento, qué hay ahí, qué es lo que ven, a ver en el chat, que me ayuden, que me ayuden, qué están viendo ahí, qué es lo que se ve, no se ve nada, no se está compartiendo mi pantalla, el círculo, qué más, un círculo dentro de otro círculo, un círculo negro, un poco, un punto, un poco de atención, un círculo negro, un círculo negro, un punto, un agujero, muchísimas gracias, un ojo, un hueco, bueno, yo recuerdo que hice ese ejercicio, de hecho, en un curso, y me empezaron a decir, dentro de eso, vemos como que hay un dibujo en el fondo, bueno, dense cuenta, que más del 90%, de hecho, creo que el 99% de lo que están poniendo, se están enfocando en qué, en el punto negro, solamente en el punto negro, solamente vi a una persona, colocar un lienzo en blanco, con un punto negro, hoy, quiero saber, en dónde está tu enfoque, hoy quiero saber, si te estás enfocando, en esos retos nada más, en esas cosas, que no están bien, en esa parte, que no te gusta, o te estás dando cuenta, de todo lo que hay alrededor, o te estás dando cuenta, de todo lo que has avanzado, o te estás dando cuenta, de todo lo que la compañía, tiene como oportunidades, o te estás dando cuenta, de todo lo que la comunidad, te ha permitido, o te estás dando cuenta, de que hoy, eres una persona diferente, a la que eras ayer, o solamente estás viendo, no hay dinero, la gente no invierte, las cosas están mal, no lo sé, o sea, en qué te estás enfocando, el día de hoy, date cuenta, que hay muchísimo más alrededor, que tal vez, estás perdiendo de vista, así que te invito, a enfocarte, en realmente, lo que es importante, y a darte cuenta, que siempre hay mejores, y más cosas, alrededor, que ese punto negro, o como diríamos en México, que ese frijolito, en el arroz, así que, este ejercicio de enfoque, yo creo que es para pensarlo, para valorarnos, para saber, que hemos hecho las cosas, bien, y que podemos hacerlo, aún mejor, así que, si te emociona pensarlo, imagínate hacerlo, muchísimas gracias, gracias a todos, gracias por acompañarme, gracias por sentirlo, gracias por decir, eso me sirve, me identifico, y por supuesto, por supuesto, no se olviden, dejar este mundo, en mejores condiciones, como lo encontraron, nos vemos el sábado, en el Top Master, Jan Echenique, extraordinario ser humano, extraordinario líder, no te lo puedes perder, nuestra súper capacitación, y entrenamiento, nos vemos ahí, chao, chao, buenas noches. gracias, gracias, Gracias por ver el video.